Una de las cosas que más me gustan de los efectos visuales o imágenes generadas por computadora es el desafío de crear cosas complejas usando estrategias lo más simples posible y creo que la ciudad de París es un buen ejemplo para poner. Hace poco tuve que hacer un trabajo en el cual tenía que integrar unas columnas de luces detrás de dos personajes y si bien esto parece sencillo me llevó mucho más tiempo que hacer la ciudad de París y eso pasó porque tuve que usar rotoscopía lo cual implicó crear máscaras en diferentes partes del cuerpo del personaje obviamente para que las luces queden detrás de él. En el caso de la ciudad lo que me parecía más desafiante no era el modelado sino las texturas y que todo quede acorde es decir que todo parezca lo más creíble posible. Hay un addon que se llama BlenderOSM y lo que hace es crear un modelo 3D de una cierta parte de un mapa mundial que nosotros elijamos. Lo que hice yo fue seleccionar una parte de París que me interesaba, copiar las coordenadas y después pegarlas en Blender. Pero claro primero seleccioné una opción que se llama Image Overlay y después importar y lo que hace esto es importar toda la imagen de esa región del mapa. Entonces ya partí de la base de una zona de París de día en un plano digamos. Después seleccioné la opción OpenStreetMap y nuevamente importar. Entonces ya obtuve todo ese modelo 3D de la región que yo había elegido. Si les soy sincero no tenía mucha idea de cómo iba a seguir haciendo esto. Entonces lo que hice fue utilizar la primera imagen que importé que era el Image Overlay, utilizarlo como textura e ir mapeando las diferentes zonas sobre el modelo. Pero desgraciadamente las texturas del techo se veían muy pixeladas y no me estaba gustando demasiado lo que estaba obteniendo. Y lo que suele pasarme en general en estos momentos es decir, bueno, me doy por vencido, hago otro render y listo. Pero en este caso dije no. En vez de mostrar esos techos pixelados voy a mostrar la ciudad de noche. En ese caso se me ocurre que los techos van a estar completamente negros y solo voy a tener que concentrarme en las paredes. Así que lo que hice fue buscar una imagen random de una ciudad de noche que tenga más o menos esta perspectiva. Para después proyectarla desde una vista ortogonal digamos y de esa manera que todas las paredes me queden mapeadas de forma correcta. Por supuesto que yo sabía que después iba a tener que corregir algunas texturas y mapearlas de mejor manera. Más que nada porque se notaba mucho en algunos casos la repetición. En este punto lo que hice fue añadir una cámara para saber qué era lo que iba a entrar en cuadro. Porque obviamente no me iba a matar corrigiendo todas las texturas de toda la ciudad que había importado si aquello no iba a entrar en cuadro. Entonces ya de por sí tenía un panorama general y un buen punto de partida pero por supuesto faltaba mucho trabajo para hacer. Si se dan cuenta la Torre Eiffel que viene con Blender OSM no es para nada real es sumamente esquemática y lo que yo necesitaba era algo mucho más detallado ya que iba a estar en un plano muy cercano. Y me habría encantado modelar la Torre Eiffel y la habría dedicado todo el tiempo del mundo pero como no existe todo el tiempo del mundo decidí comprar un modelo de Torre Eiffel en la página Sketchfab que me pareció una relación precio calidad muy buena y la descargué. Después de buscar algunas imágenes de la Torre Eiffel de noche me di cuenta de que tiene muchísimas luces y de que estas luces son muy potentes así que utilizando simples points de color más o menos naranja intenté simular eso ubicando estas luces una abajo de otra hasta que más o menos el resultado me fue convenciendo. Mirando algunas imágenes de referencia me di cuenta de que en la zona inferior de la Torre había una cantidad de árboles bastante importante así que se me ocurrió agregar árboles en esa zona y de esa manera estaba cubriendo una gran cantidad del trabajo. Así que usé un addon que se llama Alpha Trees y lo que me permite es crear árboles en planos. Antes yo usaba un addon que se llama Sapling Trigent y si bien es muy bueno por supuesto que eran modelos 3D y consumían mucho más recursos que el addon Alpha Trees. Por supuesto cada árbol es totalmente personalizable lo cual a mí me vino de 10. En el caso de que les interese el addon y crean que les puede llegar a servir les dejo el link en la descripción y recuerden que pueden usar el código Cinematics Films para obtener 20% de descuento. Y algo que yo siempre suelo hacer a estas alturas es tomar un respiro, hacer un mate y mirar el render. Y digo, ok, tengo varias texturas repetidas en esta parte que después voy a tener que corregir. Veo que esa zona está muy vacía y tal vez debería agregar autos pasando sumado junto a otros postes de luz, etc. Como también para darle más movimiento y por supuesto más vida. Y acá se me generó un dilema porque obviamente no tiene sentido usar un modelo de auto con muchos detalles, si este auto se va a ver a la distancia, pero tampoco podía usar simples esferas de luz porque también se notaba que eran simples esferas de luz. Entonces lo que hice fue descargar un modelo low poly, es decir de pocos polígonos, y con eso me bastó. Después fue cuestión de retocar un poco los materiales, agregarle un material emision en la zona de las luces y nada más. Me pareció buena idea darle más reflexiones a la calle para que se genere esa sensación de post lluvia. Para el poste de luz usé simplemente un círculo, lo fui extruyendo y le fui generando una curva más o menos así. Obviamente no necesité subdivisiones. Lo que hice sí fue seleccionar algunas caras y a esas caras darle un material emision para que emitan luz. Y a estas alturas había seleccionado una luz de tipo spot, pero me di cuenta de que el área funciona mucho mejor en este caso. Y es muy curioso porque a veces funciona mejor un cierto tipo de luz que no debería ser el que existiría en el mundo real, pero en mi caso decido confiar en mi ojo y si eso resulta aceptable a la vista entonces vamos con eso. Pero esa calle se veía bastante lisa y poco creíble. Así que lo que hice fue añadir una textura Noise Texture, que es básicamente una textura de ruido, utilizar un nodo Color Ramp y con un nodo Mapping fui mapeando esa misma textura sobre la calle para unirlo después al input Roughness y de esa manera indicarle al programa qué partes deben reflejar más y qué partes deben reflejar menos. Lo que genera esto es como si claramente hubiese llovido. Y si lloviera, no estaría utilizando anteojos en este momento, jaja. No, eso no va. También agregué un simple modelo de unas vallas de seguridad y con el modificador Array fui generando duplicados a lo largo de todo el eje X. Y a mí como siempre me gusta usar un cierto fondo. Fui descargando varias imágenes y usándolas como Image as Plains. Lo que hace esto es importar un plano ya como textura y a eso le di un material Emission para que emita luz. Pero claro, elegir la imagen fue todo un tema porque obviamente no cualquiera quedaba bien. Y después de unos minutos buscando imágenes y buscando imágenes llegué a esta. Y digo, esta es perfecta porque me da lo que yo necesitaba, que es cubrir todo ese fondo con los edificios que faltan. Y de paso tengo un cielo perfectamente limpio. Puedo oscurecerlo con unas curvas RGB para simular un poco mejor el rango dinámico de la cámara. Perfecto. A estas alturas ya me pareció buena idea animar la cámara generando un leve movimiento de rotación y posición. Porque si hay algo que me ha pasado antes es que después de animar la cámara me daba cuenta de que algunas zonas del espacio 3D quedaban descubiertas y empezaba a notar ciertos problemas. También empecé a animar los autos simplemente usando un par de keyframes así que no hay nada de otro mundo. Si les interesa saber más de keyframes y de animación en general tengo un vídeo de animación básica que se los voy a dejar en la descripción. Y ahora sí tocó volver con la torre Eiffel y lo que hice fue usar un nodo Noise Texture con un color Ramp y eso unirlo al input roughness del Principle BSDF. Lo que hizo esto fue lo mismo que la calle, es decir, generar reflexiones en algunas zonas y un poco más de rubosidad en otras y darme ese efecto lluvia. Pero más que el efecto lluvia lo que me dio fue un poco más de imperfecciones, que era lo que necesitaba. Ah, y ahora sí vino la parte más tediosa de todas, entre comillas, ¿no? Que fue ir mapeando las diferentes texturas para que no se vieran repetidas. Entonces acomodando un poco mejor el ángulo de cámara llegué a esto. Y con un poco de composición llegué a esto. En este caso usé un nodo llamado Lens Distortion que lo que hace es generar una aberración cromática, digamos, a los bordes de la imagen. Y además usé un pase Mist o un Mist Pass que lo que hace es difuminar aquellas zonas que se encuentran un poco más lejos. Pero este retoque fue demasiado sutil. Lo que noté en algunas imágenes de referencia es que París se ve bastante azul, o tiene demasiadas luces azules en algunos casos. Así que simplemente ubiqué un point de color azul por ahí, lo cual me dio un lindo reflejo en el agua. Y ahí se me ocurrió la idea de agregar carteles. Algo que me encanta que tiene Blender es que nosotros en el propio espacio 3D podemos importar imágenes y no necesariamente fijas. Podemos importar imágenes en movimiento, como es este caso de los carteles. Esto se ve mucho más atractivo porque al haber algo en movimiento ya da un indicio mucho más claro de que hay vida ahí. Si bien es un plano que requiere mucho tiempo porque hay que dedicarle muchos detalles, ustedes piensen que yo a esto le dediqué dos días nada más y si le hubiese dedicado una semana o dos semanas, ciertamente los resultados habrían sido mucho mejores. Pero con esto, digamos, yo me quedé bastante contento. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau!